Fue sometido a los más duros tormentos hasta morir, pero ningún verdugo pudo acabar con su fe. Su martirio corrió de boca en boca por todo el orbe entonces conocido del siglo IV, y hoy más de 300 iglesias en el mundo llevan su nombre. 22 de enero, San Vicente Mártir, patrón de nuestra archidiócesis de Valencia. Revive el testimonio de fe del primer mártir de la iglesia en Valencia, y honra su memoria participando en las celebraciones. 22 de enero, San Vicente Mártir. San Vicente Mártir.